Ya, Carmon habló de Venezuela Y hoy día pasaron tres cositas porque Evelyn Matei iba pasando también y metió un pelito en la sopa A ver, vamos con las graf Matei dice que el gobierno sigue siendo ingenuo con Venezuela al creer que van a cooperar Le respondió la ex encargada del enlace, Camila Vallejo Ahí está, caso Ojeda Vallejo califica de poco patriota Críticas de Matei Ese poco patriota hace rato la vengo escuchando ya Tiene otra más o no, ya voy para allá Uno más, uno más, uno más, uno más muchacho El argumento del gobierno para no cortar relaciones No tendríamos ninguna posibilidad de expulsar el argumento del gobierno para no cortar relaciones con Venezuela A ver, a ver Gonzalo, yo quiero decir a la señora Vallejo A la señora Vallejo, póngame la graf de Camila Vallejo Vallejo, ¿cuándo va a pedir disculpas por decir que hay un centro de tortura falso en la estación Baquiano que la destruyeron y afectaron como a 25 mil personas por día? Usted mintió junto con la embajadora de México, junto con Jaude, que agitaban ahí y después quedó a su casa la Reina Alta y no corría ningún riesgo el Jaude Mire esta señorita, todavía no pide disculpas, destruyeron una estación de metro por propagar noticias falsas, no tiene ninguna credibilidad Vallejo y hablando de patriotas encima, es una vergüenza realmente Es una vergüenza Del patriotismo una cosa bien cómoda de tiempo autoritario A las dictaduras les gusta hablar del patriotismo como un elemento de poder sacarse las cosas Yo encuentro que la ministra está realmente... a ver, señor, señora, entienda una cosa Hay una cosa que se llama el comité político El presidente se sienta... Explíquelo bien qué es Yo lo voy a explicar Día lunes El día lunes el presidente, o el día domingo, no sé, el día que se le acaba el asado El presidente se sienta con uno... Están todos los ministros que representan a alguno de los partidos políticos de la coalición ¿Ya? Y por eso van algunos ministros, por ejemplo, la ministra de la mujer Que uno diría, ¿por qué tiene que estar en el comité político? Porque representa... ¿A qué va? ¿Representa a las mujeres? No sé, representa a su partido Bueno, el comité político toma decisiones políticas a aplicar durante la semana Para enfrentar estos mismos temas Es como un directorio Es como un directorio Donde el presidente obviamente escucha a los distintos partidos la voz de sus ministros Pero cuando el presidente escucha esto Está sentado el partido comunista en esa misma mesa Está sentado Lautaro Gormona o está sentada la ministra Vallejo Porque hay un comité político con los partidos y otro con los ministros Está sentada la ministra Vallejo Entonces, cuando tiran estas pachotadas de que van a salir a la calle Cuando dicen que el gobierno no puede cortar relaciones con Venezuela Como si devolviéramos miles de venezolanos al día No devolvemos, creo que 38 en el año Y alguien hace una crítica Es poco patriota Y resulta entonces Que cuando ocurren las cosas que ocurren Me van a decir que no son ingenuos Si esto no es ingenuidad, señores Esto no es ingenuidad Ahí discrepo con Matei No es ingenuidad Esto es maldad Maldad ¿Por qué? Complicidad Porque el partido comunista Sabe perfectamente Y sus relaciones Con Venezuela, con Nicaragua y con Cuba Existen hoy día Les pasan plata Funciona así y ha funcionado siempre así Por eso el partido comunista presiona Al canciller A la ministra del interior A los otros ministros Los presiona Para que no corten relaciones con Venezuela Esa es la única verdad Retivicarla Yo considero que Efectivamente no se debe cortar relaciones diplomáticas con Venezuela Porque eso trae más problemas que beneficios En el contexto de que ¿Qué beneficio nos ha traído? Efectivamente Reciben aviones con venezolanos No sé si muchos o pocos Pero han recibido algunos Pero déjenme terminar el argumento Unos fiscales chatas Lo que pasa es que Estas relaciones con Venezuela Me parece que al final En un análisis económico de toma de decisiones Afecta más que beneficia ¿En qué afecta? Pero de esto no se sigue Que uno no pueda comprender Y concluir A razón de la evidencia De que uno está siendo ingenuo Como gobierno del Chile Creyendo en una dictadura En una narco dictadura Que no lo decimos nosotros De este panel chiquillones Los del frente Bueno, tres quizás De este panel No uno Lo dice la Organización De las Naciones Unidas Lo dice Human Rights Watch Lo dice Amnistía Internacional Lo dicen todas las organizaciones De derechos humanos De la humanidad En Venezuela es una dictadura Y hay relaciones con el narco Que está acreditado En distintos documentos En consecuencia Uno le pregunta Al gobierno de Chile Y aquí se cae En el palito Del partido comunista Porque el partido comunista Tiene ropa tendida En buen chileno Con Venezuela Porque creen Creen legítimamente Creen legítimamente En mayorías Para cambiar las condiciones De justicia social del país Y siempre Nos afecta En cualquier debate En cualquier lugar En cualquier instancia Que el partido comunista Defienda Venezuela Y que defienda Cuba Y declaraciones del presidente La autoridad No quiere ir a la democracia Carla Robilar Quiero escuchar Porque su candidata presidencial Le prendió fuego Sigue siendo ingenuo Con Venezuela El gobierno Yo la verdad Es que estoy Medianamente de acuerdo Con Evelin Mate Upa Medianamente Estoy medianamente de acuerdo Con mi candidata presidencial Efectivamente Evelin Mate Y a quien quiero muchísimo Porque creo que una parte Del gobierno Es ingenuo Y la otra parte Del gobierno La verdad Es que lo que está haciendo Es defender A la dictadura de Maduro Yo creo que la socialdemocracia Todavía tiene ingenuidad Y cree que efectivamente La dictadura de Maduro Podría colaborar O tiene comodidad Yo diría comodidad No ingenuidad Yo creo que puede tener Efectivamente Monsalve Siente ingenuidad Y comparto con Ingenuidad Cierta ingenuidad Creo que puede tener Monsalve Creo Eso lo creo Ingenuidad Estamos hasta el Pero déjeme Déjeme darme O sea el subsecretario Del interior es ingenuo Yo creo que es ingenuo Yo creo que es ingenuo Lo cual significa Que puede ser una complejidad Para su cargo Pero creo que efectivamente El va a Venezuela Firma un convenio Convenio extremadamente Riesgoso para Chile Que finalmente En una dictadura Que nunca va a entregar Ni un antecedente Ni una cuestión Finalmente terminamos Obligando a Chile Así a entregar Probablemente antecedente Y poniendo en riesgo A los chilenos Pero yo personalmente Que conozco El subsecretario Monsalve Puedo creer Que la alcaldesa Matei tiene razón Y hay cierta ingenuidad Pero lo que no creo Es que el partido comunista Tenga ninguna ingenuidad En esto Conoce perfectamente A la dictadura de Maduro Presiona al gobierno Para defenderlo Lo que dice Lautaro Colmone De que hay elecciones libres En Venezuela Es una vergüenza Que elecciones libres Puede haber en Venezuela Con vetar a María Corina Mechado Después va a vetar A la sucesora Me va a decir Que el 28 de julio De verdad Venezuela va a tener Elecciones libres Y va a poder garantizar Una competencia sana Con el dictador Maduro Mentira Falso Y al partido comunista chileno Eso le parece perfecto Y le parece perfecto Y aquí a mi me molesta Profundamente Porque la presión Que está ejerciendo Efectivamente el partido comunista Y hoy día La frase De Camila Vallejo Que la Perdón Pero sabe que Ministra No me de tanto material Para sin filtro Porque de verdad Que es agotador O sea de verdad Cada vez que uno viene Tiene que contestarle Usted ministra Como se atreve Usted a llamar A la alcaldesa Matei Antipatriota Usted De verdad Que avaló efectivamente El 18 de octubre La destrucción La primera línea Etcétera Usted va a llamar Antipatriota A la alcaldesa Matei De verdad Domínese un ratito Porque de verdad Que es agotador Yo se lo digo Con mucho respeto Usted es la vocera De gobierno La vocera De gobierno Tiene que tener Altura de miras Usted sale como Barra brava Cada cierto tiempo Con un doble estándar Atroz Para todo lo que No le conviene El partido comunista Está presionando Al gobierno Para no hacer nada En algo gravísimo Tenemos un crimen Político Con Rona Lojeda Quisimos que Extraditaran A dos de los posibles Responsables de Venezuela Se burlaron De Venezuela De nosotros Llegaron a Chile Unos fiscales Que pusieron En juicio A los tribunales Y los fiscales Chilenos Cuando ellos No tienen justicia De que estamos hablando Por el amor De Dios Y querían entrevistar A uno de los testigos Esto es gravísimo Y estamos con una notita De protesta Oiga el presidente Boric Alzó hasta los tribunales Internacionales La disputa de Israel Con Hamas Perdón ¿Dónde está la fuerza Que está pasando En los colegios De la provincia Del Maipo? ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos hoy día Por ejemplo La señora Rosa De Valdivia Paine Que me llama Que hace seis meses Está postulando Está postulando Al colegio Y tiene a su hija Sin el derecho A la educación ¿Por qué? Porque tenemos los colegios Porque tenemos los colegios Porque tenemos los colegios Llenos de gente migrante Por una dictadura de Maduro Pero no solamente Hablamos de Venezuela Hay un problema global Tenemos gente de Perú Gente de Haití Que la trajo Bueno ¿Tú sabes que la trajo? La presidenta Valencia Bien Muchas gracias Se me ha olvidado Nombres de Dios Amnesia selectiva Así que Este problema Viene De arrastre Viene de derecha Viene de izquierda Acuérdense que viniera Acuérdense que viniera Que usted lo quiere mucho Que en paz descansa Fue a invitar A los venezolanos Sí Fue a la frontera Invitar a los venezolanos A que se vinieran acá Entonces nos reclamemos Ahora 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 que le conviene Ahora Ahora que le conviene Ahora que le conviene Ahora que le conviene a la derecha Quieren cortar relaciones con Venezuela Pero en su momento Los fueron a invitar ¿Sí o no? Sí O me equivoco Sí o no Hablemos de los problemas Que tiene la gente Comuna y corriente Y no hablemos más De lo que hablan En las redes sociales Vallejo y Matei ¿Ya? Hablemos de los problemas Que tenemos en nuestras comunas También ¿O no? Pero Fueron los mismos ¿Usted tiene un punto? Sí, sí Yo le doy Yo le doy el punto Yo le doy el punto No, no, mutea, mutea Que no se está entendiendo nada No se está entendiendo nada A ver A ver Esto está caliente Pero esperen Necesito que la gente Los pueda escuchar Tranquilos muchachos Al empate ¿Usted le quiere preguntar algo? No, yo diría Le doy el punto Respecto de los efectos De la migración Sí Pero Créame Que a la gente Sí le preocupa Sí le preocupa A mí también me preocupa Sí le preocupa A mí El tren de Aragua Me puede dejar terminar Porque yo lo escuchaba Hablando de él Que no es un problema Que tiene la derecha nomás Que hable Yo soy regionalista verde Centro progresista Y a mi teléfono de whatsapp A mi teléfono de whatsapp Me han llegado amenazas De el tren de Aragua Diciendo que Los compañeros Me quieren matar Que van a pagar sicarios Me fui a la PDI ¿Sabes lo que me dijo la PDI Aquí en Chile? No se preocupe Son mensajes falsos Son mensajes falsos Que llegan No se preocupe Pero sí me preocupo Cuando van a tirar gente muerta A los caminos rurales De mi comuna Gente decapitada A la sequia Así que no diga Que no estoy preocupado De la inmigración Estoy muy preocupado Pero no solamente Está bien que se preocupa ¿Y quién ha dicho Que no está preocupado? El crimen organizado Llegó a Chile Producto de la inmigración Masiva de Venezuela Pero por la última Porque cuando uno habla Con venezolanos Que ya más de 5 o 6 años Acá en Chile Es gente de trabajo Y esfuerzo Que tuvo que arrancar De la dictadura venezolana Así es Entonces yo creo Que acá hay que poner Las cosas en su medida Lo que nosotros tenemos Con Venezuela Es un problema De derechos humanos A nivel global Más de 7 millones De personas Han salido de Venezuela Por culpa de una dictadura Y acá toda la comunidad Internacional Ha sido complaciente Con la dictadura de Venezuela Yo creo que no solamente Un gobierno de derecha De izquierda Sino que todos los gobiernos De Latinoamérica De la región Debiesen cortar relaciones Con Venezuela Porque todas las medidas Que contribuyan algo A hacer que el régimen De Nicolás Maduro caiga Y que esa gente Que hoy día está acá Fuera de su patria Pueda volver Hay que hacerlo Y en eso yo creo Que no hay que perderse Ni un solo minuto La dictadura de Maduro En Venezuela Tiene que caer Y la comunidad internacional Tiene que hacer Todas las medidas de presión Para que eso ocurra Si romper relaciones Es una de ellas Bueno debes haberlo hecho Ya hace bastante años Sea un gobierno de derecha Sea un gobierno de izquierda Porque necesitamos Que se respeten Los derechos humanos Y porque necesitamos Que la democracia Vuelva a Venezuela ¿En China También rompemos relación? ¿O ahí se respetan Los derechos humanos Y la democracia? Pregúntale tú Si el Partido Comunista No porque te estoy preguntando A ti ¿Crees que tenemos Que también romper relaciones Con China? Yo creo que hay que romper relaciones Con el régimen venezolano Porque el régimen venezolano Pero es que te pregunté Por China Pero tenemos El mismo problema Se viola Dijiste Por la violación De los derechos humanos Y por la democracia Y en China Está bien Pero tú Acá tenemos alguna organización Criminal que venga De China Te estoy preguntando Dijiste Por los derechos humanos Y la democracia Y en China Yo estoy hablando Yo estoy hablando Problemas Yo lo que vería Relaciones con China No que vería El problema puntual Con unos violadores De derechos humanos Sí Y con otros Pero es que En unos Han migrado 7 millones de personas Unas violaciones De derechos humanos Son buenas Y las otras son malas No Entonces No se nunca realitizaron Las violaciones de derechos humanos Con China Romperías relaciones No Yo no rompería relaciones Pero tenemos El mismo problema Con China Que con Venezuela Están mezclando Con manzana O sea A ti te duelen Solo Los que afectan acá Pero si están matando Alguien en China Da lo mismo Pero obvio Obvio que afecta a lo que pasa en Chile Obvio que afecta a lo que pasa en Chile Si cuando la gente En su barrio Producto de la eliminación Está ardiendo El programa de hoy Día lunes Ah le vamos a meter Otra cosita más ¿Qué dijo El presidente En gira por Alemania? Ay, ay, ay Boric Preocupa el avance De fuerzas Que cuestionan O no Valoran como nosotros La democracia No, diga Esto es a partir de las elecciones Del Europarlamento Donde las tres tipos de derecha Arrasaron